Hola que tal como están el día de hoy vamos a hablar de los beneficios de la moringa en la salud antes que nada este es un vídeo de información cualquier tipo de tratamiento natural primero consulten con su médico porque hay personas que pueden ser alérgicos a algunos ingredientes naturales este árbol milagroso posee muchas propiedades medicinales y curativas como origen de la india para utilizarlo por los buenos resultados que ha tenido en la medicina natural las vitaminas y los minerales de la moringa se encuentran en sus hojas en sus raíces y en las flores con vitaminas y minerales que son muy beneficiosos para el organismo las vitaminas que contiene esta poderosa planta son las vitaminas c e a y k y algunas del complejo b b1 b2 b3 b5 b6 y b12 también contienen minerales que cumplen diferentes funciones importantes en el organismo como lo que son el calcio el potasio el magnesio el selenio entre otros cómo se debe consumir la moringa se la puede consumir de diferentes maneras se venden como cápsula pero también se puede comprar la planta y utilizarla para hacer remedios naturales y caseros las semellas se pueden comprar en lugares que vendan plantas medicinales o farmacias una vez que se adquiera esta planta lo ideal es ponerla a hervir con un poco de sal y al rato se puede abrir la semilla y consumirla esto proporcionará un aporte nutricional al organismo las hojas de moringa también pueden consumirse crudas o cocidas de ambas maneras aportarán valores nutricionales al cuerpo las flores se pueden consumir en diferentes platos como ensaladas comidas preparadas entre otros puede que la planta de moringa posee vainas verdes que suelen comercializarse para el consumo de ensaladas y para cocinarse en los locales que se dedican a la venta de remedios naturales también se puede ver la compra de la moringa en polvo para consumirla en agua que se debe colocar media cucharada es utilizada muy frecuentemente por las personas que padecen de insomnio siempre se recomienda preguntar a un especialista antes de empezar a consumir esta planta bien chicos eso ha sido todo el día de hoy no olviden por favor darle me gusta y compartan este vídeo con los amigos de facebook y como siempre si conocen algún beneficio de la moringa por favor no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día